Señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas aquí en Televisión Continental, Canal 98 y en nuestro canal de YouTube, como Iván Marcel Durán Fernández. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque está junto a nosotros, nada más y nada menos que un brillante actor de cine y de teatro. Lo vimos la primera vez, por lo menos personalmente, en El Duende, hace pocos años atrás. Me refiero a Juan José Ameyer Flores, a quien le doy una cordial bienvenida aquí a Facetas. Juan José, bienvenido, para nosotros es un honor. Había una especie de deuda pendiente porque cuando entrevistamos al elenco del duende, faltabas tú, pero hoy estás completando prácticamente esa ausencia que, por supuesto, ha debido ser por causas de fuerza mayor. Adelante, Juan José, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a, bueno, en realidad, agradecerte a esta bienvenida que tú me haces, ¿no? Y bienvenido a este pequeño espacio que es mi casa, un pequeño espacio donde me dedico a hacer las cosas que me gusta. Y sí, no pude estar en la reunión porque teníamos un viaje en realidad y en el viaje era complicar la señal, no se puede hacer la conexión, pero ahora dispuesto a hablar de todas las anécdotas, todo lo que nos trajo el duende y, bueno, pues, todos los recuerdos que se quedan impregnados en la mente. Como gran potosino que eres, ¿desde cuándo has incursionado en este difícil arte que es ser actor, ya sea de teatro, ya sea de cine? Como alguien dijo antiguamente, ser actor de las doce tablas. Actor de tablas, como se dice vulgarmente. ¿Cuándo te iniciaste, Juan José? Mira, Iván, yo empecé hace ya 17, 17, 18 años haciendo teatro, ya grande, grande, a mis 14, 15 años empecé a hacer teatro porque era muy tímido. Y en el transcurso conocí a los personajes, me empapé mucho de ello y, bueno, me salvaron la vida, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, básicamente todo en esta vida es teatro. Ya lo dijo el gran Shakespeare, ¿no? El mundo es un teatro. El mundo entero es un teatro. Y es cierto, porque Iván, seguramente tú te das cuenta, cuando eres papá, cuando haces la función de papá, tu personalidad es distinta, ¿no? Cuando tú trabajas con la profesión que tienes, tu personalidad es distinta. Con los amigos, con la esposa, entonces siempre vamos personificando. Obviamente, dependiendo a lo que nos toca, que nos da la vida, utilizamos un personaje, todos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo fue tu incursión, tu relación con Erick Cortés Álvarez para estar en El Duende? Una película que, como se lo dije a Erick, me impresionó bastante por la calidad técnica, porque los actores, la verdad, no pensé que en Potosí se hacía cine de ese tipo. Y lamentablemente la pandemia un poco que truncó esto. ¿Cómo ingresaste para ser parte del elenco de la película El Duende? Y nada menos para representar a un oficial de la policía boliviana, que lo hiciste muy bien. Gracias, gracias, Iván. Mira, con Erick y con Mónica tenemos una amistad muy, muy antigua. Ellos fueron a presenciar nuestras obras de teatro, siempre nos apoyan en alguna actividad, registran nuestras obras generalmente, ¿no? Ya hace muchos años atrás, como 10 o 12. Y teníamos la ambición siempre en el grupo que compartíamos la misma experiencia con Erick, también teníamos la intención de hacer un cortometraje. Pero cuestiones técnicas, sobre todo la economía, que es muy complicado en Potosí conseguir todos los requerimientos técnicos, ¿no? Pagar sueldos de actores y todo eso es un montón de dinero. Entonces, por eso no se podía hacer un largometraje. Sí hicimos cortometrajes, uno en el 2010, que llegó como mejor cortometraje de terror. Ganamos en un Penavit en Santa Cruz con ese cortometraje, con esa producción. Y luego vino otra de un gran amigo también. Pero Erick estaba como que juntando al elenco, ¿no? Juntando a los talentos bolivianos en este transcurso de, qué te cuento, 10, 12 años. Y luego se dio la oportunidad del duende, me llamaron, me invitaron directamente para que personifique al teniente, teniente Espinosa, ¿no? Y bueno, yo agradecido porque había un casting, había mucha gente que estaba tratando de ingresar a la película, pero bueno, yo mucho más antes ya tenía la invitación del director y la confianza. Y bueno, yo agradecido, ¿no? Dejé un trabajo importante para mí en mi profesión. Colgué un poquito el trabajo y dije, no, esta es la oportunidad de mi vida. Dejo todo, me voy a mi tierra a grabar la película que quiero, ¿no? Y bueno, fueron días increíbles. Mucha tensión. Es la primera película Potosina, entenderás que queríamos tratar de cuidar muchos aspectos, desde el guión, desde la parte técnica, ¿no? La dirección. Y bueno, fue interesante. Un mes, mes y medio de rodaje continuo, dos meses o tres meses de producción, de, bueno, en realidad de postproducción. Y luego ya se estrenó la obra en noviembre y creo que tuvo 11 o 12 semanas en exhibición. Un récord. Hasta ahora que ninguna película potosina, ni nacional, ha podido competir con ese récord de 12 semanas en cine, ¿no? En salgas. Es increíble. Al margen de ser actor de teatro, de cine ahora, ¿qué profesión tienes y resides habitualmente en Potosí? Y eso te pregunto porque la siguiente pregunta tiene mucho que ver. Bueno, lastimosamente no ejerzo mi profesión como tal, ¿no? Soy ingeniero ambiental. titulado, bueno, titulado, soy egresado, me falta la titulación, pero hago trabajos esporádicos, proyectos, me gusta mucho el paisajismo, tengo un pequeño emprendimiento llamado Nina Queguiña, pero mi vida se dedica más a la actuación. Desde que 18, 19 años que empecé a dirigir incluso ya teatro, no dejé de hacer esto y por eso viajo constantemente. Estaba radicando en Pando, en Cobija básicamente, en la Universidad Amazónica de Pando. Trabajaba como docente, encargado del área de teatro. Yo soy director de teatro titulado y también soy actor de teatro titulado por el Ministerio de Educación. Entonces, como verás, mi profesión de ingeniero la dejé un poco estancada y me dedico casi al 100% a la actuación, ¿no? Eso también implica televisión, implica radio, implica cine, implica hacer audiovisuales para algunos grupos musicales. Entonces, casi al 100% me dedico a la actuación, Iván. Te pregunto eso, Juan José, porque la verdad me gustó bastante ese spot de Entel, dando a entender que la señal de Entel está en todas partes y quizás hasta bajo el agua. A ver, coméntanos un poco de eso y luego te refieres a Cacharpaya, a un ángel que también me sorprendió bastante con la incursión de un famoso grupo folclórico musical. Claro, mira, agradezco la pregunta, Iván. Cuando estábamos trabajando en Cobija, tuvimos la suerte de trabajar no solamente con música, con teatro y con danza en Cobija, en Bolivia, sino también podíamos hacer acercamientos con Brasil, con la Universidad del Río Branco. Allá tienen arte dramático como carrera, ¿no? Entonces podíamos ver un poco sus presentaciones, su visión, su forma de hacer el arte y pude compartir. En ese transcurso de ahí conocí pues esta invitación que llegó a Cobija para un casting, para este spot. Se realizó en Cobija el spot y bueno, ya estaba ahí, me voy al casting y afortunadamente gano el casting y luego realizamos esta producción para ir a orillas del río Acre, ¿no? El río uno de los más grandes de Cobija y obviamente de Bolivia, ¿no? Entonces, feliz por ser parte de una producción nacional. Increíble porque igual fue un casting, entonces me presenté, di lo mejor de mí y gracias al universo interpreté a ese personaje que es muy gracioso, muy cómico, que va de la línea con lo que hago, ¿no? Comedia física. Sí, y en cuanto a Cacharpaya, un ángel, un videoclip musical también muy interesante, donde haces un papel de un hombre, por lo menos entiendo yo, que por una decepción amorosa pues se deja llevar por las copas y al final entrega su vida al otro mundo. Eso entendí yo, pero una magnífica actuación. Una opinión al respecto. Bueno, agradecido con Yana Pacuna, con su director, con todas las personas, ¿no? Porque es una familia y son varias familias que incluyen Yana Pacuna, pero pues es una historia increíble. Treinta y ocho años de reencuentro. Ellos hicieron actividad musical cuando eran muy jóvenes, concursaron, incluso me contaron entre, bueno, anécdotas que salieron en el rodaje, que les ganaron a los Carcas, a Proyección, a Semilla en su entonces en un concurso Lauro en Oruro. Pero bueno, llegaron a Potosí, tú sabes que la familia es un poco estricta y antes era mucho más, ¿no? Del arte, no, dedícate a tu profesión. Y cada uno de ellos se dedicaron a hacer sus profesiones. Después de treinta y ocho años se volvieron a juntar, fueron a Discolandia, grabaron un éxito increíble. Yo creo que ese álbum va a traspasar fronteras porque es un folclore muy, pero muy bello. Y luego de tener el álbum fresquito, se acercaron hace un año atrás a mí y me dijeron, quiero que hagamos el proyecto, quiero que seas partícipe de esa producción. Y bueno, pasó un año de gestión, temas, bueno, solamente agenda, economía, etcétera. Y nos fuimos a Sucre a grabar después de un año que me invitaron a hacer la producción esta obra. Lo hicimos con una productora de Cochabamba, un saludo para Johnny, un saludo para Víctor, los que hicieron el trabajo de televisión y salió un proyecto muy, pero muy bonito. Pensado sobre todo en esas personas que han perdido la vida desde el autor, que es un autor muy conocido, don Rómulo Flores, él escribió esta canción para un amigo que él tenía, un amigo que se dedicó a los tragos hasta morir por la pérdida de su pareja, de su amada. Entonces, él escribió toda la vida de este amigo que él tiene y también se llama ángel. Entonces, es por eso que es cacharpaya para un ángel, ¿no? Entonces, bueno, cuando me pasaron el guión, traté de interpretar al cien, me puse en la piel del personaje y creo que traté de interpretar el dolor y el sufrimiento que un ser humano tiene cuando pierde a la pareja o al ser que ama, ¿no? Alguien dijo, y está en lo correcto, que cuando uno viendo cine, viendo teatro, se pone a llorar o se pone a reír o se pone nervioso, desesperado, es porque el actor ha entrado en el público. Y eso es lo que ocurre. Eso por lo menos yo he visto en el tema de ese spot musical folclórico, ¿no? Haces muy bien el papel, prácticamente cualquiera pensaría que de verdad se murió gracias al alcohol, o sea, una magnífica interpretación, ¿no? Realmente creo que el actor tiene que ingresar al personaje, ¿no? Hacer vivir al personaje si vale el término. Otra pregunta, Juan José, ¿qué actividades has desplegado en el Festival de la Cultura? Que en Potosí, en Sucre, es tradicional, pero la verdad me sorprendí hace poco porque pensé que no había Festival de la Cultura, me imagino que es por los temas políticos, el tema de la pandemia, en fin, la sociedad boliviana un poco se ha desorganizado, pero me enteré y vi algunos videos en los que estás participando. A ver, háblanos un poco al respecto, estimado Juan José. Gracias, Iván. Mira, yo quiero ser agradecido con el universo. El universo es abundante y el mundo es abundante desde ya y que tienes que tratar de vibrar en esa armonía, en esa sincronía, ¿no? Cuando me vine de cobija, porque yo, la verdad, no, mi mente ya estaba en Brasil, te soy franco, porque se león las puertas en Brasil, claro, el idioma, pero es fácil aprender el portugués. Llegó la pandemia y, bueno, todos a su casa, ¿no? A cuarentena en sus regiones de origen. Bueno, cuando me entré al avión dije, si vuelvo a mi tierra, quiero portar, quiero realmente dejar lo que he aprendido en este tiempo. Y llego acá a Potosí, pasan dos, tres meses y tengo la suerte de ser contratado por la Cooperación Suiza con un proyecto solidar, junto a grandes amigos de la que me han dado, nos fuimos a Betanzos a trabajar, a enseñar a niños, jóvenes, mayores, teatro, música, danza, increíble. Luego, vengo a Potosí y presento un proyecto, bueno, varios proyectos, pero uno no me aceptan, que es formación artística. Y uno de los proyectos tiene relación a oratoria, entonces yo brindo capacitación a niños, a jóvenes de Potosí, inscritos por la gobernación desde ya, y bueno, teníamos una sesión de 15 días de talleres y luego un resultado de videos de un minuto de todos mis estudiantes. Entonces, agradecido por eso, ¿no? Porque sí pude trabajar en mi tierra como yo quería. Y ya, para finalizar el año, se me hace la invitación para presentar un proyecto para el FIC, ¿no? Un poco breve fue el tiempo de la invitación, pero bueno, como tú decías, Iván, supongo que ha sido por el tema de los conflictos en el país, ¿no? Y por título tenía el festival que el FIC organizó, Cerro de Plata, ¿no? Entonces, no podía presentar lo que no tenga que ver con Potosí. Y decidí presentar una obra que ya habíamos montado y estrenado hace mucho tiempo atrás, llamada Potosí inmortal. Y este estilo de teatro, bueno, este estilo de la obra, en realidad es teatro de sombras chinas, teatro de sombras. Entonces, decidimos contar un poco la historia de Potosí, tanto desde la fundación, el apogeo de la colonia, la fundación de Potosí, como supuestamente nos crearon, ¿no? Hay varias historias interesantes, luego las crónicas, pero todo eso en teatro de sombras, ¿no? La historia cuenta que esta tierra, este lugar del mundo, es el lugar donde se guarda la riqueza. No solamente el continente, es el lugar donde el mundo, ¿no? Fue elegido este lugar para guardar esa riqueza. Y los habitantes, ¿no? Desde los dinosaurios, hablamos de Torotoro y otros lugares, pues eran custodios, eran los guardianes de esa riqueza, ¿no? Y es un poquito lo que cuenta esta historia de Potosí inmortal. Y, bueno, fue muy aceptada por la gente, le gustó mucho la técnica. Y, bueno, a mí me encanta hablar de mi tierra, de dónde vengo, las cosas que tuvimos y las cosas que todavía tendremos, ¿no? Planes para el futuro a nivel de teatro, de cine y un mensaje para los niños, la juventud y aún las personas mayores que les gusta el teatro sobre todo y desean, de alguna forma, abrazar esa noble carrera, muchas veces incomprendida, pero que culturalmente es un punto alto para la relación humana. El mensaje, vamos a empezar por el mensaje. Nunca es tarde para lograr lo que realmente te gustaba de mí, ¿no? Si nos damos cuenta, mis amigos, tenemos una vida, solamente una, ¿no? Reencarnación todavía no está comprobada al cien por cien, pero tenemos una, ¿no? Y lo ideal es que hagas lo que a ti te guste, lo que tu alma quiera, porque así alimentas tu alma, ¿no? Si ponemos a pensar de esto, ¿se puede vivir? No, es complicado, es complicado. O sea, sí se puede vivir de repente, pero no con las comodidades que uno quiere. Pero más allá de tener esta profesión para vivir y para tener una familia, alimentar a una familia con esta profesión, creo que el arte sana. El arte es una herramienta que tiene el mundo, el ser humano, para sanarse, para terapiarse a uno mismo, ¿no? Para hacerse autoterapia. Y a mí me funcionó, me ayudó muchísimo. Si mucha gente me dice, perdiste tu tiempo, Juanjo, yo les digo, tal vez invertí 15, 18 años de mi vida para ser mejor ser humano. Para ahora sí poder hablar, comunicarme, decir al mundo lo que pienso, porque antes no lo podía hacer. Tal vez falta autoestima, tal vez muchísimas cosas, muchísimos factores. Pero ahora te digo que el arte sanó mi vida. Y creo que qué mejor que un ser humano más evolucionado, ¿no? Un ser humano sano, sin ningún tipo de complejos. Porque no es nada bonito ir a otro lugar y otras personas con un ego mucho más elevado, con una autoestima mucho más elevada, hacen cosas que tal vez tú las podrías hacer mejor. Pero te falta confianza en ti, autoestima, cariño propio, amor propio y muchas cosas. Que en el camino el arte te va dando como semillitas, como granitos, como granos de agradecimiento, ¿no? Y vas llenando tú, como un grano de arena, llenando algo que te faltaba, ¿no? Y obviamente la aceptación del público, los aplausos, que alguien te pida una foto, un autógrafo en la calle, alimenta, alimenta tu alma, desde luego. ¿Y los planes para el futuro? Planes para el futuro. Seguiré haciendo lo que me gusta. Tengo en mente unas tres o cuatro obras, que ya estoy empezando a escribirlas, que hablan un poco sobre este encierro, hablan un poco sobre lo que pasa, lo que ha pasado el ser humano en ese transcurso del tiempo, ¿no? Tengo una obra que se llama Segundos, que me gustaría mostrarlo otra vez en Potosí, salí a nivel nacional e internacional, porque Segundos habla de un ser humano que muere en un día, ¿no? O sea, tiene 24 horas de vida y se da cuenta que él no decidió su vida, no hizo nada con su vida, porque el cerebro se vive en dos, hemisferio izquierdo y derecho, ¿no? El hemisferio izquierdo controla algo de tu vida, el hemisferio derecho otra cosa de tu vida, pero a los dos los controla el subconsciente. Y bueno, en el guión les doy vida y voz a cada uno de esos elementos que hacen al ser humano. Y hay una discusión enorme, es muy bonita, muy dura, muy actual la obra, habla de una enfermedad terminal, y cómo el ser humano puede reprogramarse, puedo reprogramar desde las células, desde la forma que piensa, y bueno, todo ese concepto lo vimos en una obra de teatro, que quiero que a la gente ayude para sanar, para tener una esperanza, ¿no? Y no en otra persona, no en algo, en ti, preocúpate porque, bueno, quisiera hacer eso, muchas películas, este, ya, hay cosas que dejamos suspendidas de repente por el tema de la pandemia, pero me encantaría volver, me encantaría volver a hacerlas, ¿no? Proyectos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, que se hace mucho audiovisual, mucho cine, y bueno, ya estoy listo para irme a pelear con los actores nacionales por un puesto, ¿no? Y quiero hacerlo, quiero hacerlo. Eso es bueno porque uno tiene que hacer lo que le gusta, nada puede ser forzado, y si te gusta el teatro, sobre todo, y el cine, pues estoy seguro que vas a seguir cosechando más éxitos. Esta entrevista no solamente la ven en Potosí, la ven en Bolivia, la ven en cualquier parte del mundo, yo he tenido ya bastantes reportes de sintonía a través del internet de gente que ni me imaginaba, gente que conocí, dice, vi tus entrevistas, etc. Bajo esa óptica, quiero invitarte a despedirte cordialmente de Facetas, no sin antes agradecer tu deferencia por haber sido partícipe de este programa, y hago votos porque estemos en una relación constante, porque también este programa se ocupa del arte, de la cultura, del impulso al cine, al teatro, en fin, y porque sabemos que en Potosí, como estamos comprobando, hay gente, hombres, mujeres, de mucho valor, y que le van a dar una valía muy especial a Potosí, que es Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Tu despedida, Juan José, y una vez más, gracias por haber estado compartiendo estos minutos en Facetas. Yo le he agradecido a la ventana de Facetas, a esta ventana que muestra cultura, muestra arte, y muestra a seres humanos que dedican su vida y su tiempo a de repente alimentar su alma con las actividades que hacen. Yo agradecido por esta invitación, saludos especiales a todas las personas que nos ven, si nos ven en algún lugar del mundo donde necesitan un poco de este tipo de impulso, de este tipo de ejemplos, ¿no? Sería genial que puedan imitarte un poco, Iván, y copiar, ¿no? Y también conocer lo que hacen otras culturas, otros pueblos, otros lugares, y agradecerte a ti porque gracias a tu esfuerzo, a tu interés, ¿no? Podemos estar acá y saludar al mundo. Gracias, Facetas. Gracias, Iván. Ha sido una entrevista de Facetas con el actor de cine, de teatro, Potosí Noel, Juan José Ameller Flores, a quien le agradecemos muy de veras y esperamos tenerlo muy pronto aquí junto a las cámaras de Facetas. Y nosotros seguimos adelante con el programa a través de Canal 98 Continental Televisión en Potosí y en nuestro canal de YouTube en el Internet ingresando con Iván Marcel Durán Fernández.